Gloria a Dios. Bueno, ¿cuántos pueden decir que Dios es bueno? ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios y le pueden decir, gracias Dios? Gracias Dios porque nos tienes aquí. Gracias Dios por tu misericordia. Es bueno Dios, ¿verdad? Pues yo le doy, ¿pueden sentarse? Yo le doy primeramente gracias a Dios por este privilegio. Para mí es un privilegio estar aquí. No es por lisonja ni nada, ¿verdad? Dios ve gracia en nosotros, pone gracia en nosotros, ¿verdad? Le pone gracia a nuestros pastores, a nuestros padres espirituales. Y ellos son los que deciden, ¿verdad? Pero gracias pastores por esta oportunidad. ¿Verdad? Gracias. Y si me equivoco, perdónenme. Estoy nerviosa. El tema de hoy se llama gratitud, gracia y gratitud. Por la gracia de Dios, estamos aquí. Por su gracia, yo estoy aquí, ¿verdad? No es cualquier cosa. No es porque dicen los pastores, no es por guapo, ¿verdad? No es por que tengas un millón en una cuenta. Es por la gracia de Dios que estamos aquí. Les voy a dar el significado, lo que significa gracia. Dice, gracia es el regalo de Dios. ¿Cuántos hemos recibido este regalo? Por ese regalo, cada uno de nosotros estamos aquí. Por ese bello regalo. Un regalo que no se compara. Un regalo inigualable. No tiene precio, ¿verdad? Ese no tiene un signo de pesos. ¿Verdad? No le puedes poner un signo de pesos a ese regalo. Dice, el término de gracia es de origen latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio. Es la benevolencia del Señor, ¿verdad? Ese beneficio lo hemos recibido nosotros, ¿verdad? Ese favor, ese favor de Él, aún sin merecerlo. Porque no lo merecíamos, ni lo merecemos, ¿verdad? Dice, que recibe, dice, o beneficio que se recibe sin ningún favor, sin ningún tipo de merecimiento, de nada, ¿verdad? No merecemos, no merecíamos nada, nada. Porque no somos, no éramos buenos, ni somos buenos tampoco, ¿verdad? Solo Dios es bueno. Dice, y únicamente lo podemos recibir por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Solo ese regalo lo podemos recibir a través de su Hijo Jesucristo. Todo aquel que decida reconocerlo, ¿verdad? Todo aquel que decida aceptarlo, es cuando podemos recibir esa gracia de Él, ¿verdad? Por favor, pourrait либоizarlo. Gracias a todos los que debemos recibir ese comercio. Gracias. 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 No por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Por medio de la fe, ¿verdad? Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe y esto no es de vosotros, ¿verdad? Esto no viene de nosotros, no viene porque nosotros lo merecemos, viene porque el Señor tuvo misericordia y con Él nos dejó ese regalo, ¿verdad? Dice, la gracia es un don de nuestro Padre Celestial otorgado a través de su Hijo. Él tuvo que dar a su Hijo, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos ser perdonados y pudiéramos recibir esa salvación, ¿no? Por Él. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a dar a un Hijo de nosotros? Para que cada uno de nosotros pudiera recibir algo. ¿Quién está dispuesto a dar eso? Nadie, ¿verdad? Solo Dios. Y por eso, nosotros tenemos que estar agradecidos con eso, ¿verdad? No hay nada que le podamos dar a Dios que podamos decir solo nuestro agradecimiento a Él. Por eso. No es cualquier cosa. No lo podemos tomar como a la ligera, venir y venimos, llegamos y nos vamos, ¿verdad? Tal vez llegamos y nos vamos igual. Tal vez venimos enojados. Venimos y escuchamos algo que no nos gusta, que no nos parece y regresamos enojados. Pero no se trata de eso. Se trata de quién este Dios se regaló. Aquí no venimos por agradar a los pastores. No venimos a quedar bien con ellos. No venimos porque, para que no se enojen. Venimos y decimos, voy a la iglesia para que no se enojen, para que no me digan, para que no me tiren. No es así. Venimos por el de allá arriba. Venimos porque Él nos dio ese regalo. No, no por nadie, ni por el que tienes al lado tampoco. Por nadie más, sino por Jesucristo. A Él le debemos todo, ¿verdad? Con Él tenemos todo y sin Él no tenemos nada. Nada, ¿verdad? Dice, su gracia no solo se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre, enseñando al hombre a rechazar los deseos mundanos y los actos impuros. Antes, cuando estábamos en el mundo, ¿cómo éramos, verdad? Si podemos hacer, dice que no es bueno recordar, ¿verdad? Porque solo el diablo recuerda cómo eras antes, ¿verdad? Pero si hacemos un recordatorio de cómo éramos realmente nosotros, ¿de dónde nos sacó a nosotros? ¿Qué éramos, cómo estábamos, cómo estábamos en nuestro matrimonio, cómo estábamos con nuestros hijos, o sea, cómo éramos nosotros, ¿verdad? Pero Él, por eso que Él hizo, nos rescató, nos dio algo diferente, nos puso como, si teníamos una etiqueta, ¿a cuántos nos han etiquetado en el pasado, no? Como te decían en el pasado, ¿cómo decían, verdad? Ahora tenemos una etiqueta diferente, un nombre diferente, ¿verdad? Ahora somos unos hijos de Jesucristo, ¿verdad? Antes podíamos decir que éramos hijos del diablo, ¿verdad? Ahora somos hijos de Jesucristo, ¿verdad? Porque por medio de eso hemos cambiado, ya no somos los mismos, somos diferentes cada día, ¿verdad? Dios ha tenido misericordia. Cada día que venimos aquí, recibimos algo bueno. Se predicó del amor, se predicó de la fidelidad, se predicó de los tiempos buenos y malos, tantas cosas que nos da el Señor. Todo viene de allá arriba, no viene de hombre, viene de allá arriba. Imagínense, si pudiéramos como, debemos de ser oidores, ¿verdad? Pero también hacedores. Si cada vez que cada predica, cada mensaje que se predica aquí, pusiéramos una cosa en práctica, algo que nos impide, algo que nos pone como esa barrera para conectarnos bien con Dios, para servirle a Dios, algo. Cada predica es una enseñanza, es un mensaje, especialmente para cada uno de nosotros que Dios tiene. No es porque vean algo y hacen como diciendo, oh, me están tirando, ¿no? Nosotros mismos tenemos que analizarnos, sabemos cómo realmente estamos, ¿verdad? No estamos tan bien, tampoco tan mal, ¿verdad? Pero no estamos bien. Y cuando en ese espacio que no estamos bien, y cuando viene aquí una palabra de parte del Señor exhortándote, nos molestamos. Nos molestamos, ¿por qué? Porque piensan que tal vez escucharon, dijeron algo, y ya nos están tirando nada más. Pero es Dios hablándonos, ¿verdad? Dios hablándonos por medio de su misericordia. Dios te está diciendo, hijo mío, todavía tengo misericordia de ti, cambia. Libérate, ¿verdad? Aquí hemos sido sanados. Hemos sido transformados, liberados. Dios, ¿cuántas cosas no hemos recibido de parte de Dios aquí? Muchísimas cosas, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que no? Dios no es bueno, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir eso? Que Dios no es bueno. Nosotros somos los desagradecidos. Somos malos, ¿verdad? No nos conformamos. No damos, pero queremos más. No aportamos, no aportamos, pero exigimos. ¿Cómo podemos exigir si no damos? ¿Verdad? Tenemos que dar. Yo, nosotros, yo cuando me convertí, fue por Francisco. Fuimos a, fuimos a una casa de oración, estábamos en otra iglesia, y nos invitaron por primera vez, el hermano Neftalí, lo conocen como Roberto, y nos invitaron a una casa de oración, a la célula, le decíamos, y fuimos, escuchamos, y al último dijeron, quien quiere aceptar al Señor, pase aquí enfrente. Yo no lo tomé como en serio, o sea, sí escuché y eso, pero nunca pensé que él se fuera a parar, y tampoco no me dijo, Viviana, párate, vamos a aceptar. No, él solo se paró y dijo yo. Me quedé, me quedé, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Me quedé viéndolo y dije, bueno, pero él no me dijo nada que iba a hacer eso. No, no me pidió permiso. Y me quedé así parada como, ¿y ahora yo qué hago? ¿Yo qué voy a hacer? Si no lo hago, vamos a estar diferentes lados, no podemos, vamos a ser desiguales, yugos diferentes, ¿verdad? Él va a querer una cosa, y yo voy a querer otra. Y dije, pues, ni modo, yo también voy a hacerlo. Y pasé, pero no tanto porque mi corazón lo sentía, porque sería hipócrita que decía, oh, sí, como el corazón de Francisco, que él, su corazón estaba, ¿verdad? Dispuesto, pero yo solo porque tenía que seguirlo a él. Pues sí. Sí, mire qué tan bueno es Dios, ¿verdad? Si él no se hubiera parado, si él no hubiera tomado esa decisión, realmente no sé dónde estaríamos, ¿verdad? Teníamos, tenemos amigos que les gustan las fiestas, familiares, ¿verdad? Tal vez estaríamos metidos ahí, ¿verdad? Si él no hubiera tomado esa decisión. Cuando él la tomó, empezamos, empezamos, poco a poquito, vivíamos en Seiland, de Seiland veníamos a Wilsonville, casi todos los días. A causa de la iglesia, nosotros tuvimos que movernos. No era porque nos dijeron, muévanse, ¿verdad? Era porque sabía que él empezaba algo, ¿verdad? Dios estaba cambiando el corazón de Francisco. No, no importa, nosotros veníamos, y hasta eso, no teníamos ni siquiera carro, siempre nos daban raite, nos daban raite, iban por nosotros, y así, pero siempre iban por nosotros. y a causa de eso, poco a poquito íbamos avanzando. De verdad que Dios es bueno porque, cuando decides aceptar al Señor, decides darle todo al Señor. Nosotros decidimos darle a todo, a todo al Señor, sin reservas. Nosotros nunca dijimos no, nosotros siempre dijimos sí, aquí estamos, todo el tiempo, nunca rechazamos algo, nunca, jamás, ¿verdad? y Dios ha sido bueno con nosotros. Estábamos hablando con Fernanda, y le digo, mami, ¿qué piensas? ¿Qué ha sido de nosotros, ahora que estamos en Cristo? ¿Qué has visto ahora? Dice, ma, realmente veo que Dios es bueno con nosotros. Ha sido bueno con nosotros, porque estamos juntos. No tenemos dinero, millones, dice, pero estamos juntos, tenemos salud. Mira, no nos hace falta nada. ¿Verdad? Y eso es lo mejor, ¿verdad? Venir aquí, ¿sabes de dónde te sacó Dios? ¿De dónde te rescató? Y rehusarte a venir a la casa de Dios. No le vienes a dar gracias al hombre, viene a darle gracias a Dios, ¿verdad? Él conoce tu necesidad, conoce todo de ti, todo, ¿verdad? Porque venimos a veces de una forma enojada, a fuerzas, ¿verdad? Sin ganas. Y nos pasa, ¿verdad? Pero eso que no nos impida darle lo que le pertenece al Señor, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, es la forma que le podemos decir, gracias a Dios, ¿verdad? Despojarnos de todo lo que nos pasa y entregarnos totalmente a Dios. Es la forma de darle nuestra gratitud al Señor, ¿verdad? No hay otra cosa, porque Él es el dueño de todo, ¿no? De todo. ¿Qué le podemos dar al Señor si todo le pertenece a Él, ¿verdad? Lo único que le podamos dar, nuestro corazón, venir y humillarnos y decirle, gracias Padre, gracias por este día, gracias porque me has dejado vivir un día más, gracias porque tengo a mi familia al lado, gracias porque me rescataste del alcohol, gracias porque me rescataste de la drogadicción, gracias Señor porque restauraste mi matrimonio, gracias Señor Jesús por todo lo que has hecho en mi casa, gracias por esa sanidad, ¿verdad? Eso es lo más importante, no se trata de nosotros, ¿verdad? No se trata de que si tu hermanito que tienes al lado te ve bien, te saluda o no, y muchos dicen, ya no voy porque el fulano no me saludó, ¿qué importa eso? Si vienes a alabar y adorar a Cristo, ¿verdad? Ese es el propósito, esa es la esencia del Señor. Dios es bueno, que cada uno de nosotros somos de diferente nacionalidad, de diferente país, Dios no escoge raza, no escoge color, no escoge cultura, ¿verdad? Para Dios todos somos iguales, ¿verdad? Él no murió solo por una sola persona, ¿verdad? Por decir, solo por los mexicanos, o solo por los hondureños, ¿verdad? El Señor dio su vida por todos, pero por todo aquel que lo acepte, que lo reconozca, ¿no? Si tú no lo reconoces, y tú no lo aceptas, realmente pues, ese regalo te lo pierdes, ¿verdad? Ese regalo no merecido te lo pierdes. Gracias. Dice, somos salvos, no por guapos, ¿ya? Sino por su infinito amor. Dios nos ama tanto, que decidió dar a su hijo, ¿verdad? No, lo decidió dar, para que nosotros, para que nuestros pecados fueran borrados, perdonados, ¿verdad? Y obtuviéramos esa salvación, ¿verdad? Por medio de ese regalo, viene también la salvación, ¿verdad? Viene el perdón. No es, no es algo, no sé si, realmente, yo le digo a Fernanda, mami, ¿realmente tú reconoces eso? ¿Tú reconoces cuánto sufrió el Señor Jesucristo en la cruz? ¿Cómo fue crucificado? ¿Cómo fue golpeado? ¿Cómo fue torturado? ¿Realmente reconocemos eso? ¿Lo valoramos eso? ¿O solo decimos, ok, él ya murió por mí, ya me dio la salvación, y eso es todo, ¿verdad? ¿Eso es todo para nosotros hacia él? ¿Qué más le podamos dar nosotros a él? ¿Cómo podemos venir aquí, y salirnos igual, ¿verdad? ¿Cómo no podemos venir, y entregarle todo nuestro corazón? Tanto que ha hecho, creo que cada uno de nosotros, nos podemos analizar, y decir, Señor, tú has hecho, tanto por mí, que no lo merecían, que nadie, nadie, ni tu familia, ni tus amigos, nadie lo va a hacer, cuando estás en una situación muy mala, por decir, en la droga, tal vez un tiempo te, estén contigo, pero se van a enfadar muy pronto, ¿verdad? no van a resistir eso, ¿verdad? te van a desechar, ¿verdad? ¿Por qué? porque están cansados, de diferentes tipos de problemas, la gente tal vez te ayude, te apoye un poco, ¿verdad? esté contigo, ¿verdad? te dé su hombro un tiempo, pero después se va a enfadar, se va a cansar, pero el único que no se cansa, se llama Jesucristo, el único que está contigo, en las buenas, en las malas, en esos momentos difíciles, en esos momentos, donde quieres tirar todo, en esos momentos, donde no encuentras la salida, ¿verdad? dice el Señor Jesucristo, que aquí está Él, ¿verdad? Él siempre está con nosotros, ¿verdad? Él nunca nos va a abandonar, pues yo le doy gracias a Dios, porque como Francisco contó, ¿verdad? que cuando me enfermé, los doctores me han dicho, que se despidiera de mí, porque ya no había como remedio, ¿verdad? que ya no tenían solución, y que lo único que podía, hacer que yo sanara, fuera un milagro de Dios, ¿verdad? dice pues órale a tu Dios, porque es lo único que puedes hacer, ¿verdad? y aquí estoy, ¿verdad? por ese milagro, por esa gracia del Señor, y por eso estoy aquí, cuando venimos a esta iglesia, y venimos, este, un poquito tristes, y hablamos con los pastores, venimos, le dijimos, que no, buscábamos un título, no buscábamos nada, que solo veníamos a empezar de cero, porque realmente, no sabíamos nada, y nada, ¿verdad? así, un título no te hace más, un título no te hace menos, ¿verdad? aquí no estamos por un título, por un rótulo, estamos por Jesucristo, que eso no nos cambie, ¿verdad? que eso no se haga como, esa pared entre el Señor, ¿verdad? porque el Señor se ofende, ¿verdad? cuando tú empiezas a vanagloriarte, ¿verdad? y no eres humilde delante del Señor, y solo Jesucristo, ¿verdad? solo Él, es el que nos cambia, cambia nuestra mentalidad, cambia todo de nosotros, y por gracia y misericordia, estamos aquí, como dijo el pastor, en la mañana, que sin esa misericordia, Él y yo no estuviéramos hablando, ustedes y yo no estuviéramos aquí, ¿verdad? Él fue quien nos trajo aquí, Él fue quien nos trajo aquí, con un propósito, ¿verdad? no es casualidad, ¿verdad? por una razón están ellos aquí, por una razón nosotros estamos aquí también, ¿verdad? todo tiene un propósito, si me acompañan a Romanos 3, 23, 24, 24, dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos, de la gloria de Dios, siendo justificado, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús, ¿verdad? cuanto todos pecaron, ¿verdad? no hay uno, que no haya pecado de nosotros, ¿verdad? estábamos destituidos de ahí, ¿verdad? estábamos fuera, ¿no? apartados de Él, ¿no? así es, no calificábamos, ni siquiera porque, ni el más guapo, ni el más millonario, ¿verdad? nadie tenía ese acceso, al Señor, si no fuera por su Hijo, por ese sacrificio, nosotros no estuviéramos aquí, ¿verdad? en la, en la Biblia, tenemos muchos ejemplos, de la gracia del Señor, ¿verdad? ¿cuántos, de nosotros, no hemos sido favorecidos, por esa gracia del Señor, ¿verdad? ¿a cuántos nos ha, de diferentes maneras, no solo la salvación, no solo el perdón, ¿verdad? pero hay gracia, en cada uno de nosotros, de parte de Dios, ¿verdad? que nuestros pastores, lo ven, ¿verdad? por medio de, de ellos, ¿verdad? siempre va a ser así, ¿verdad? ¿verdad? primero, ellos, y ellos lo, reflejan, ¿verdad? ellos nos los hacen, saber ellos, no, que nosotros, vengamos y, digamos que nosotros somos, este, tenemos esa gracia, que Dios nos la dio, ¿verdad? siempre, el Señor le revela, a los padres, que ha puesto aquí, en esta casa, de, cada uno del, propósito de nosotros, ¿verdad? ellos ven ese, esa es la gracia del Señor, que, nos da cada uno de nosotros, no es por, dijera, no es por lo que nosotros hacemos, no hay mérito, no hay nada, ¿verdad? es por la gracia del Señor, ese don, ese, se podría decir, sí, ese don, que Dios pone, en cada uno de nosotros, ¿verdad? dice que, en la primera, se puede decir, misericordia, o la gracia del Señor, que tuvo, fue con Eva, ¿verdad? y Adán y Eva, cuando ellos pecaron, tuvo que matar a un, animal, para cubrirlos, ¿verdad? ahí tuvo la primera, misericordia del Señor, a pesar de que fueron, pecaron, desobedecieron, Dios tuvo misericordia, y los cubrió, ¿verdad? No los mató, los, al contrario, se podría decir, que tal vez, los privilegió, y tuvo que matar a un animal, para que ellos pudieran, vestirse, ¿no? El segundo, de la gracia del Señor, fue Abraham, que lo hizo, como padre de la fe, ¿no? Y padre de las multitudes, ¿verdad? No fue porque, Abraham, lo haya dispuesto, fue porque el Señor, vio gracia en él, ¿verdad? En Moisés, ¿verdad? A cada uno de nosotros, Dios ve algo en nosotros, ¿verdad? Pero nosotros, también tenemos que ser, se puede decir, agradecidos con él, no podemos, como, como le digo, tomar a la ligera, y, y, si, no, no tomarlo, como en serio, no tener esa responsabilidad, nada, simplemente, como me dijeron, solo, voy a la iglesia, le doy gracias a Dios, no necesito, tener, nada, dices, simplemente, solo voy a cumplir, ir a la iglesia, y, es todo, no necesito nada más, ¿verdad? Pero no es así, hay algo más, no solo es esa gracia, no solo es la salvación, nosotros ya recibimos, recibimos muchas cosas de Dios, ahora nos toca a nosotros, devolverle a Dios, lo que él nos ha dado, ¿cómo le podemos devolver todo eso? ¿de qué manera? Veniendo a la iglesia, sirviendo, alabándolo, glorificándolo, exaltándolo, ¿cómo podemos ser agradecidos, no ser ingratos con Dios? no olvidarnos de lo que él ha hecho con nosotros, testificar de lo que él ha hecho en nosotros, ¿a dónde vamos a testificar? a nuestros familiares, a la gente que está allá afuera, no solo es, o sea, ya estamos todos reunidos aquí, venimos, adoramos, y todo, si nosotros, gloria a Dios por nosotros, pero ¿qué hay de los que están allá afuera? ¿qué hay de esas personas que también en su momento estuvimos nosotros, así como ellos, ahora nos falta a nosotros, ¿verdad? a darle gracias a Dios y a decirle lo que ha hecho en nosotros, no olvidemos lo que Dios hace en nosotros, proyectémoslos, no solo hablando, practicándolo, demostrando el amor de Jesús, nosotros somos como sus representantes, ¿cómo puede ser agradecido, tener esa gratitud con Dios, dar un buen ejemplo, ser un buen hijo de Dios, ¿verdad? a Dios no le gusta un hijo rebelde, a un hijo no, a Dios no le gusta un hijo rebelde, a un hijo que no se sujeta, a un hijo que no obedece, a un hijo que siempre está en contra, en contra, en contra, ¿verdad? de la palabra, eso dice, dice el Señor que a esas personas las toma como rebeldes, desagradecidas, orgullosos, soberbios, esa persona no es un agradecido, hay dos clases de personas, los que agradecemos, los que venimos, alabamos, adoramos, exaltamos, venimos y le decimos gracias a Dios, a pesar de, a pesar de la situación en que estoy, a pesar del problema que tengo, a pesar de la tristeza, gracias Dios, un desagradecido hace lo contrario, un desagradecido se va, y no se va al mundo, ¿verdad? se olvida de lo que Dios hizo por él, se olvida, es muy fácil, no sé, qué pensará, ¿verdad? qué tendrá en su cabeza, que pensará que, todo lo que recibió, se lo dio el hombre, ¿verdad? que se le hace muy fácil, sacudirse e irse, pero todo lo que recibió, fue parte, de parte de Dios, un, rebelde, desagradecido, orgulloso, soberbio, dice que, Dios lo toma así, lo mira, a distancia, ¿verdad? y aparte de eso, dice que, el Señor, no es como una, lanzar una maldición, pero la palabra lo dice, que, a las personas de esa manera, siempre les va a ir mal, nunca, les va a ir bien, una persona que, no agradece, siempre le va a ir mal, siempre que está en contra, en contra, siempre le va a ir mal, sí, sí, así es, si no somos agradecidos, tampoco, es como, si no le agradecemos a Dios, también le ofendemos a Dios, es una ofensa para Él, o sea, recibimos, 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 pedimos, 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 pero no damos nada, solo queremos, queremos, como dicen, están como, estamos a veces como el embudo, ¿verdad? un embudo, o sea, le va, le cae, le cae, le echan, y le echan, y no tiene fondo, y a veces así estamos algunos de nosotros, solo queremos, 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 pero no damos nada, no le damos nada al Señor, ni siquiera a veces, una hora de nuestro tiempo, pero, esa hora no es como, artificial, o no sé, superficial, a veces ni siquiera esa hora, se la damos con todo nuestro corazón, realmente no despojamos nuestro corazón aquí, no decimos, que, como se, nos derramemos aquí, ¿verdad? por eso, simplemente venimos, y lo hacemos como algo rutinario, algo como ya monótono, venimos, y así, como, tomamos como, a la monotonía, todos los días, lo mismo, y van a decir, oh, vamos a la iglesia, vamos esto, y salimos igual, no hacemos algo diferente, por eso dice, cuando dice la madre, hagan algo diferente, ¿verdad? te muestren algo diferente, para el padre, no, no es hacia ellos, no es hacia, porque, o al ser las cosas, para que te vean, ¿verdad? Yo creo que nuestro corazón, de verdad, tiene que estar inclinado, al de allá arriba, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, todo debe ser inclinado, hacia él, no hacia nosotros, ¿verdad? no hacia el que tiene al lado, o a veces, no, dijeran no aquí, pero a veces, queremos como, como se dice, estar en competencia, ¿verdad? Y cuando nos vamos, por ese lado, no, no, no recibimos, lo que tenemos que recibir, porque nuestro corazón, está como por, muy superficial, muy, por encima, porque estamos tratando, de ganar, de ganar, de ganar, pero el propósito, no es eso, el propósito es Cristo, de verdad, que es Cristo, nosotros tenemos que, 13, 14 años, en la iglesia, y, si fallamos, ¿verdad? porque no somos perfectos, no somos hijos perfectos, no tenemos muchos defectos, pero Dios sabe, que nuestro corazón, está con él, nuestro servicio, está con él, está en esta casa, estamos sujetos, a Dios, y no es por quedar, bien con los pastores, de verdad, porque no, no, no sirve de nada, porque, me mentiría yo, y tal vez a ellos, pero, ¿para qué hago eso? Si al que no, no puedo engañar, es al que de ahí arriba, mi actitud, debe ser genuina, delante de Dios, Dios ha depositado, una esencia, diferente, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros, tenemos, cosas diferentes, ¿verdad? No podemos tratar, de imitar, imitar, porque Dios, a cada uno de nosotros, nos ha dado, lo que nos dio, ¿verdad? Único, ¿verdad? Y eso no, no lo roba nadie, lo que Dios te dio, nadie te lo quita, y, y por eso, hay que ser agradecidos, agradezcale a Dios, olvídese, olvídese, de, ¿cómo le diré? De renunciar, olvídese, olvídese, de, del cansancio, olvídese, bueno, lo voy a decir, a veces, vemos, aquí en la casa, ¿verdad? Muchas prédicas, muchas, de exhortación, de ánimo, de perseverancia, ¿no? Y a veces, escuchamos, una exhortación, que nos, como que nos, mueve, o no nos gusta, ¿verdad? nos sacude, con esto, yo les voy a decir, que, no van a encontrar, una iglesia perfecta, nunca van a encontrar, una iglesia perfecta, nosotros, somos, imperfectos, nunca, donde vayamos, siempre, va a haber, un error, algo, que no nos guste, que nos molesta, siempre, va a ser así, dice el Señor, que, si ya llegaste aquí, hay un versículo, que te quedes aquí, ¿verdad? Que te quedes donde, Él te encontró, a muchos de nosotros, nosotros venimos, de una, de otra iglesia, le doy gracias a Dios, porque nos inculcaron, los principios, los cimientos, los fundamentos, que es Cristo, ¿verdad? Le doy gloria a Dios, ¿verdad? Por, los pastores antiguos, ¿verdad? Porque si, nos hablaron, de la verdad de Cristo, como se habla aquí, también la verdad de Cristo, aquí no se habla, de otra cosa, que no sea de Cristo, su verdad, ¿verdad? Aquí, no se, no se soporta, no se tolera, el pecado, aquí no se, como, no se soba, ¿verdad? O tampoco, a nadie, aquí no hay favoritos, aquí no hay privilegios, aquí cada uno, creo que nos los tenemos que ganar a pulso, ¿no? A pulso, ¿verdad? Porque Dios ve en nosotros, en cada uno de nosotros, ese esfuerzo, ¿verdad? Dios ve nuestro corazón, ¿verdad? Dice, un corazón agradecido, está lleno, lleno de alabanza, a Dios, sobre todo, el recordar su amor eterno, ¿verdad? Nosotros como humanos, tenemos un amor limitado, un día queremos, otro día no queremos, un día odiamos, otro día no odiamos, o amamos, ¿verdad? un día estamos de bien, un día nos cae bien el hermano, otro día nos cae mal, ¿verdad? o a veces nos hacen, es la verdad, es la verdad, no debería de ser así, porque tenemos que amarnos, ¿verdad? unos a otros, soportarnos unos a otros, pero es así, es así, pero el amor, el amor de nosotros es limitado, con condiciones, siempre ponemos condiciones, así es, yo no te voy a dar, si tú no me das, ¿por qué? ¿verdad? pero Dios no es así, su amor no tiene límites, su amor de Dios no tiene límites, nosotros si nos limitamos, ¿verdad? el amor, imagínense, no tiene límites, tanto que dio a su hijo, sin límites, ¿verdad? y nosotros si nos limitamos, tanto, imagínense, ¿verdad? merecemos eso, ¿verdad que no? dice, los días pasan, y no nos detenemos a pensar, la gran bendición, que es poder respirar, hoy usted está respirando, ¿verdad? está escuchando, está hablando, son tantas cosas, ¿verdad? que la misericordia de Dios, está con nosotros, ¿verdad? no es por nosotros, ¿verdad? es porque Dios le plació, que hoy despertar, abriera sus ojos, por eso estamos aquí, hablamos, caminamos, pensamos, reímos, lloramos, tantas cosas, ¿verdad? nos levantamos, abrimos los ojos, y wow, la misericordia de Dios, nos dejó abrir los ojos, nos dejó ver a nuestra pareja, a nuestros hijos, ¿verdad? tan bueno es Dios, y nosotros tan mal agradecidos, que somos, de verdad, somos tan mal agradecidos, que nos quejamos de todo, nos quejamos de todo, de todo, de todo, y tenemos todo a la vez, ¿verdad? pedimos de más, de más, y cual, si tenemos todo lo que Cristo nos ha dado, ¿verdad? ¿pero qué queremos? siempre nos vamos más a lo material, ¿verdad? siempre nos esforzamos más por lo material, en los trabajos, no dejas un día de trabajar, para servirle a Dios cuando te dicen, porque se enoja tu patrón, pero cuando te piden un día venir a la casa, dices que no, porque no tienes permiso, ¿prefieres quedar mal con Dios? porque no quedas mal con los pastores, quedas mal con Dios, ¿prefieres quedar mal con Dios? que con tu patrón, ese es tu agradecimiento, que le das a Dios, de verdad, me dirán, sí, como pues usted, ¿quién la va a mantener, verdad? si me despiden, ¿verdad? pero Dios tiene el control, Dios está con usted, Dios lo ha sostenido hasta ahorita, Dios le ha dado ese trabajo que tiene, no es porque usted, ¿verdad? Dios lo puso en ese lugar donde está, y si lo puso, también es por algo, por alguna razón, por un propósito, pero no puede darle más helado al trabajo, a las cosas materiales, que a Dios, verdaderamente, ahí, es donde, sin decir tantas palabras, ahí es cuando demostramos verdaderamente, que somos agradecidos con Dios, no me importa que me corran, pero yo voy a servirle al Señor, porque si yo tengo fe, yo estoy segura, en donde estoy parada, Dios me va a suplir, si me corren, Dios me proveerá otro trabajo, pero realmente, ahí demostramos, el amor de Dios, su misericordia, todo lo que nos ha dado, es mentira, de que digo, si yo amo a Dios, es fácil decir, yo amo a Dios, pero verdaderamente, llevarlo a los hechos, demostrarlo, demostremos el amor de Dios, no trate de quedar bien, con los pastores, porque si trata de quedar bien, ya lo perdimos, si, lo perdimos, porque ese no es el propósito, si es cierto, los pastores merecen honra, merecen respeto, verdad, merecen que nosotros, nos sujetamos, obedezcamos, verdad, porque Dios los puso, verdad, como autoridad en la tierra, ellos merecen la honra, verdad, pero honrando a los pastores, honramos a Dios, lo glorificamos, siendo obediente, obediente con ellos, directamente, estamos obedeciendo a Dios, ellos son el reflejo, verdad, de Cristo, ellos son la cara, el rostro, ellos representan a Cristo, nosotros podríamos decir, que somos sus, sus siervos, verdad, y no, eso no, siervos no quiere decir, que seamos, si la pastora, si esclavos, pero no lo lleven a ese término, de esclavos, verdad, como esclavos del humano, verdad, no, somos esclavos de Cristo, y aquí estamos, yo creo que nadie de aquí está a fuerza, verdad, todos estamos aquí, porque amamos a Dios, verdad, porque Dios nos ha puesto, ese sentir, ese deseo, de estar aquí, yo creo que cada vez, que venimos aquí, venimos con ese corazón, contento, verdad, por un día más de vida, que nos ha dado el Señor, así que, sea agradecido, no olvide lo que Dios ha hecho, predique, de su testimonio, de lo que Dios ha hecho por usted, háblele a su vecino, háblelo, dígale, cuántas cosas ha hecho, cuéntele que restauró su matrimonio, cuéntele que lo sacó de la drogadicción, no se quede callado, no sea egoísta, el Señor nos sacó de las tinieblas, a la luz, somos hijos de luz, compartamos esa luz, vayamos y prediquemos, verdad, también ese es un agradecimiento al Señor, esa es la forma, dar desgracia en los que desgracias, pues eso es todo, y gracias a Dios, verdad, por esto, por estar aquí, y pues, que Dios los bendiga, y bien, use your hands, te esclare, y Zureme y y el te esclare, Gracias.